Probablemente a la persona que vamos a hacer la rutina diaria de hoy la conocéis muchos de vosotros Para muchos es el mejor boxeador de toda la historia, para otros es simplemente un aspirante más Pero sí, estoy hablando de esa persona que le mordió la oreja a un contrincante en el ring Esa persona que es considerada la persona más agresiva de la historia La persona que es capaz de matar a un hombre con sus propias manos, como él dijo en una entrevista Y esta persona es Mike Tyson Para los que no sepáis quién es Mike Tyson, Mike Tyson es un boxeador estadounidense que nació en Brooklyn, Nueva York Cómo no, Brooklyn no puede ser otro lugar En el 1966, en su palmarés tiene 50 victorias y 6 derrotas Y aunque no sea el más limpio de todos, sé que sin duda es el más mítico y el más legendario de todos los palmareses que hay por ahí Así que bueno, supongo que estaréis viendo el título de lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a hacer la rutina diaria de Mike Tyson Os aseguro que es de las más difíciles que hemos hecho en este canal En este canal tenéis otras rutinas como la de Da Vinci, como la de Elon Musk, como la de The Rock, como la de Cristiano Ronaldo Y sin duda, la rutina de hoy va a ser de las que más me ponga el esfuerzo en el cuello Estoy grabando esto del día de antes porque la rutina empieza muy muy pronto por la mañana Así que vamos a pasar al Sergio de las 5 de la mañana a ver qué nos tiene que contar acerca de esta rutina de Mike Tyson Vale chicos, y sí, estamos haciendo ya la rutina de Mike Tyson Y como veis, la rutina empieza a las 5 de la mañana Se despierta, se ducha y se prepara para salir a correr Que es lo que vamos a hacer ahora mismo 4,8 kilómetros todas las mañanas Lo hace para activar el sistema cardiovascular Y empezar ya activo el día Aunque hace una cosa muy extraña Y es que se despierta a las 5, suele correr Pero luego se vuelve a echar a dormir Así que bueno, veremos cómo gestionamos eso Porque yo no sé si seré capaz de luego volver a dormirme a las 7 de la mañana Pero sí, son las 6 de la mañana actualmente Porque en España hay toque de queda Es decir, no podemos estar fuera de casa desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana Entonces, yo que despertando a las 5 Yo estaba así mirando la pared hasta las 6 sin hacer nada Porque no podía salir de casa Así que nada, ahora sí que puedo salir Vamos a empezar ya con esta carrera Vamos a empezar ya con los 4,8 kilómetros Tengo aquí una aplicación que me va a trackear Y podréis ver que realmente lo he hecho Que no soy un mentiroso Así que bueno, vamos a empezar ya Y vamos a darle caña Vale, hemos acabado Supongo que para el objetivo de Mike Que era simplemente activar el sistema cardiovascular Es suficiente Así que nada Ahora me va a tocar ir otra vez a casa Ir otra vez a descansar, supongo A desayunar y descansar un rato, supongo Así que nada, vamos a volver ya a casa Pero de verdad que esta rutina me va a matar Son más de 8 horas de entrenamiento, chicos Es una auténtica matada el entrenamiento de hoy Obviamente no vamos a hacer todo lo mismo que el que hacía él Porque para empezar no podemos hacer sparring con nadie Pero bueno, aún así intentaremos hacer lo mejor que podamos todo Intentaremos dar el máximo como siempre, ya lo sabéis Bueno chicos, me acabo de volver a despertar La verdad es que estas dos horas que he estado de sueño Desde que me he ido a correr y he vuelto Han servido de algo, la verdad es que increíble Como he conseguido descansar estas dos últimas horas Ha sido como una siesta súper reparadora Seguimos adentro de la rutina, seguimos a muerte Ahora para desayunar le gustaba mucho la avena No tenía avena en casa, una putada Así que me he comido esto, me he echado estos Cereales así, rollo cornflakes Cero azúcares añadidos Que servirán para cubrir el mismo Y un vatío de proteínas para meter un poco más de proteína Por la mañana nada más empezar el día Y nada, esto vamos a desayunar ahora Vamos a comernos esto Y vamos a ir dirección al gimnasio Porque toca empezar a entrenar Y sí, toca empezar a hacer el primer entrenamiento del día Que va a ser tanto un poco de comba Además que ahora después porque luego vamos a hacer Trenamientos de cuello, vamos a hacer Bueno, en fin, vamos a hacer mil cosas Así que nada, hoy va a ser un día bastante cansado Va a ser un día muy largo Que espero sobrevivir, la verdad Bueno, este tío lo ha conocido como Iron Mike Tyson Y era porque era un tío que es que era de hierro Campeón dos veces mundial de los pesos pesados Y la verdad es que fue un maquinón Y precisamente, si algo lo demostraba Era sus entrenamientos Esa sin duda su capacidad de entrenamiento era brutal Y lo que hacía por la mañana Básicamente era sparring Durante diez rondas seguidas con alguien Yo no tengo a nadie con el cual pueda hacer boxeo Entonces voy a estar luchando Con este pequeño amigo de aquí Vamos a estar haciendo pues rondas de tres minutos ¿Vale? Rondas de como sería un sparring normal Luego haremos un poco de comba Entonces vamos a hacer diez series de tres minutos Dándole al saco Haremos un poco de comba Y luego haremos algún ejercicio para acabar Y ya terminaremos We just go no, 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 no No we can't come close Come close Got it for the low, 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 low Waited for the six but it's going slow-mo Yeah Don't go, don't go I just can't come close Come close I'm looking for the local, local No, I don't wanna postpone Postpone Yeah Whip it, flip it I just wanna get it Going all in And I won't stop winning Whip it, flip it I just wanna get it Let it all go And I won't stop winning No, I don't wanna hear about your front Got a bad story coming out of one joint Vale chicos, hemos acabado de comer Y antes de irnos otra vez al gimnasio Que es lo que va a tocar después Me apetecía reaccionar a un par de combates suyos Vamos a reaccionar simplemente a los mejores momentos de Mike Tyson Y entre todos pues a ver de que estaba hecho este Iron Mike Tyson Que por cierto estoy vistiendo la misma camiseta de I am not all the student Que ya tenéis toda la ropa en la descripción Ya sabéis que ahora mismo por estar en el Black Month Tenéis descuentos del 15% en toda la web de nuevas Así que aprovechadlo en la descripción abajo Y nada, eso Si os queréis pillar alguna prenda que os guste el mensaje Que os guste el diseño y todo Deis la descripción ahí en la tienda para poder pillar los que queráis Vamos a reaccionar a ver de que está hecho este tal Mike Tyson Joder, ya me he metido un gancho que la he reventado Nada, es que ese gancho la he reventado Nada, es que los deja reventados el cabrón Es que pensad que son pesos pesados chicos Que es que son pesos pesados Es que un gancho de esos bien pegado te revienta Te deja noqueado Madre mía chicos Otra vez en el coche Nos vamos otra vez de camino al gimnasio Estáis viendo además Lo ves tú, que coincidencia Y nada, estamos yendo hacia el gimnasio Porque es que toca la siguiente sesión de entrenamiento Así que esto no para Os cuento un poco más de todo lo que vamos a hacer allí Porque ya no va a ser tanto boxeo Sino que va a ser otros ejercicios Y os lo voy a enseñar allí en el gimnasio Lo que vamos a hacer va a ser Cuatro ejercicios O tres, cuatro Tres ejercicios Tengo un puntazo ahí en el móvil Vale que son muy simples Pero el tío de esto hacía muchísimas repeticiones Estamos hablando de que hacía el tío Dos mil sentadillas en un entrenamiento Esto ponía rutina diaria Pero yo no sé si todos los días Realmente hacía dos mil sentadillas 500 flexiones y 500 fondos A ver No somos Mike Tyson Así que vamos a hacer lo que podamos Sin duda voy a dejarme la piel Y vamos a hacer todo lo que se pueda Y luego haremos un entrenamiento curioso de cuello Que yo creo que a muchos os puede interesar Y os puede parecer curioso Porque Mike Tyson le medía el cuello 52 centímetros O sea, creo que es bastante interesante Y lo veréis en el vídeo de hoy Este tío también hacía 500 flexiones O sea Luego hablamos de esto Pero vamos a ver si pienso que esto Es que es inhumano O sea Vamos en el tracer lo que podamos Vale chicos Vengo a hacer un breve inciso Y es Llevo ya como 300 sentadillas Y creo que no me voy a hacer más Porque es que me están entrando calambres Y todo en las piernas Obviamente a ver También hay que considerar Que esta mañana hemos corrido Vengo a hacer un entrenamiento de piernas No hace mucho Creo que hace un par de días O sea que Obviamente Mike Tyson no está preparado Para este tipo de intensidad Y además De esta forma De esta técnica De los ejercicios Pero es increíble Lo que me estoy reventando O sea La verdad He notado calambres En plan Que es que me impedían hacer ejercicio Me estaban haciendo daño Y eso O sea Mike Tyson era un auténtico bestia Era un animal Y lo que hacía era Totalmente inhumano Y sinceramente Ponedos en los comentarios Si realmente es así Y lo tenéis control Si lo tenéis contrastado Que hacía estos ejercicios Pero Vamos Me parece una típica barbaridad Y más a nivel diario O sea Es que no me lo quiero ni imaginar Esto se sabe destacar del cuello El cuello es un músculo Estabilizador Es un músculo que nos da movilidad Pero sobre todo Los músculos del cuello Analizándonos bien Su principal función Es la de sujetar La de aguantar La de que si nos mueven Estemos sujetándolo El movimiento No que empujemos Y tengamos una movilidad muy fuerte ¿Me entendéis? De hecho ahí puede que incluso Hay bastantes probabilidades De tener una lesión Entonces La forma de entrenarlo Va a ser la siguiente Yo me voy a poner aquí Con la cinta ¿Vale? Me voy a poner aquí En la frente ¿Vale? Y así simplemente El movimiento De estabilizar Aquí Vale Tienes que ya he completado una serie Vamos a hacer varias Vamos a hacer un par más Y ya con esto Acabaríamos el entrenamiento De para la tarde Vale chicos Llegamos al final De esta rutina Y la verdad es que es un tío Que no paraba de entrenar Estoy reventado O sea te lo juro Que estoy cansado Todos mis músculos del cuerpo Y no me quiero imaginar El despertar en mañana Y tener que hacer exactamente lo mismo O sea yo no sé como Le podía entrar en la cabeza A hacer eso Poned por los comentarios Si realmente esto era así Si alguien Si algún experto O un friki del boxeo Que realmente se pide A su rutina diaria Decidme si esto es así Realmente lo hacía todos los días O lo hacía ciertos días separados Porque es que me parece increíble Pero bueno Sin duda me ha gustado Muchísima la experiencia Tengo ganas de hacer más rutinas De gente así De exitosa Así que poned por los comentarios A quién queréis ver En la próxima rutina diaria Ya sabéis que podéis pillar Cualquier producto Anoto en la descripción Y cualquier cosa en la descripción Tenéis toda la descripción Para poder informaros de todo Ya sabéis chicos Ponedme por los comentarios Qué os ha parecido esta rutina diaria Y sobre todo Ponedme a qué personaje famoso O a qué personaje exitoso Queréis que traiga Para el próximo Para la próxima rutina diaria De alguien famoso Y bueno Visto este set tan bien montado Y tan bonito Porque ahora nada Voy a entrar en Twitch En directo Ya sabéis que estamos todos los días En Twitch en directo Dándole caña Así que bueno Si no lo estás enterado aún Tienes el link en la descripción Para poder venirte con nosotros Y poder seguirnos en el canal Y poder pasar un buen rato Así que nada No me enreo más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Apoya el vídeo con un buen like Y suscríbete al canal Para no evitar a la familia Notolia Student Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Te vigilo Yo soy de cambio Adiós Esas Música Sí Música Música ¡Suscríbete!